Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación. Presenta, Yolistli, Divulgación de la Ciencia. Radio Más y del programa Yolistli. Mi nombre es Julián García y soy estudiante de la maestría en estudios de género y me acompaña. Hola, soy Emma Bailey, parte de la Facultad del Centro de Estudios de Género. Y hoy estamos aquí para hablarles de un tema bien importante, género, sexualidad y diversidad, que es un tema que hace mucha falta aprender, repasar, revisar y justamente vamos a hablarles un poquito acerca de este tema, cómo se va relacionando con la vida cotidiana. Emma, si tuviéramos que platicarle a las personas que nos escuchan sobre género, sexualidad y diversidad, ¿por dónde empezaríamos? Ah, gracias Julián. Pienso una cosa que es importante es distinguir esos conceptos, ¿no? Y una que tú mencionaste es género y otra es sexualidad. A veces personas usan la palabra identidad sexual o orientación sexual. Y también yo pienso en lo otro, es sexo biológico. Y a veces en nuestra vida nosotros pensamos que es biológico, sexo biológico y género es la misma cosa. Solamente tiene una referencia de femenino o masculino cuando es género y macho o hembra cuando es sexo. Pero realmente desde la perspectiva sociológico y estudios de género, nosotros pensamos en estas cosas como distintas ideas y también distintas raíces. Entonces, es importante pensar en cómo es el género una construcción social que a veces tiene una relación con nuestro sexo biológico, pero en otros casos no. Y también que esta relación implique a veces con personas que tienen una relación con nuestra sexualidad, pero tampoco tienen una relación que sexualidad no tiene nada en relación de nuestro sexo biológico o nuestro género. Es otra idea que tiene relación, pero no tiene una relación como en términos de qué consiste en nuestra sexualidad. Y base de esta cosa es un binario. Y este binario cuando hablamos sobre sexo biológico, es como mencioné, macho o hembra. Y cuando estamos hablando de identidad de género, nosotros pensamos en femenino o masculino. Y parte de esto es una identidad de género y una expresión de género. Pero yo pienso que tú puedes explicar esta diferencia, ¿no? Bueno, si hablamos de identidad y expresión de género, efectivamente estamos hablando de cosas bien distintas. Entonces, la identidad, digamos, es aquello con lo que vamos, digamos que nos vamos apropiando un poquito. Pero eso tiene mucho que ver con las repeticiones que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida y que aprendemos de la sociedad en general. Desde la crianza, ¿no? Desde que nacemos. Entonces, pues, claro, se piensa que por tener ciertos genitales, ¿no? Este, tenemos, nos corresponde un género, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues, se van haciendo, pues, se van cubriendo ciertas cosas que la sociedad espera. A las niñas se les viste de rosa, a los niños se les viste de azul, a las niñas se les compran muñecas para que jueguen, a los niños cochecitos, ¿no? Y estas cosas, conforme las vamos repitiendo, pues, se van volviendo parte de nuestra identidad. Claro, no todos entendemos estas cosas de la misma manera. No todo encaja en este binario que, pues, se ha establecido. Y entonces, de repente, pues, la expresión de género puede no coincidir con esto que nos han dicho que tenemos que hacer. Y entonces, a lo mejor yo, por ejemplo, que me llamo Julián, de repente digo, pues, no es mi nombre, ¿no? Y a lo mejor yo digo, ah, yo preferiría llamarme María, ¿no? O a mí se me ha dicho toda la vida que yo debo ser fuerte, rudo, no llorar, tal, y resulta que yo no me siento cómodo con estas expresiones y entonces las empiezo a modificar. Y entonces ahí es cuando, pues, también parece que entramos en un conflicto porque el mundo está hecho desde esta perspectiva binaria. Sí, claro. Y otra cosa que pienso es importante, particularmente en este día de junio, de hablar sobre diferentes identidades que están parte del panorama de género, pero es parte de este binario. Y ahora nosotros podemos entender más sobre una identidad como transgénero o una identidad no binario o género fluido. Y cuando es exactamente como tú mencionas de Julián, cuando una persona que tiene posiblemente un sexo biológico con expectativas de sociedad, y para esta persona no coinciden con estos sentimientos o estas expectativas. Pero para nosotros, como la sociedad, es poquito difícil para entender eso porque la mayoría de personas tienen la identidad que nosotros llamamos cisgénero. Es cuando no tenemos problemas con nuestra relación entre sexo biológico, expresión de género, ni nuestra identidad de género. Y pero por un porcentaje de sociedad, eso no coinciden. Y finalmente, podemos hablar sobre derechos humanos por todas las expresiones de género aquí en México y también en otras partes del mundo. Y es que finalmente, pues todo el proceso desde que nacemos, va dirigiéndonos a estas expectativas, ¿no? Incluso pensar hasta la elección de carrera, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que se espera de las personas, ¿no? Y pensar en que esto es algo que se espera de las personas desde el momento en el que nacemos solamente por características biológicas, ¿no? Y claro, se asignan estos géneros y generalmente se ven solo dos, ¿no? Y entonces pareciera que los derechos y todo lo que nos va a proteger, pues solo está en función de dos géneros, ¿no? Cuando en realidad, pues hay otras identidades, ¿no? Que también requieren que, pues se les proteja, requieren ser vistas, ¿no? Requieren, pues que incluso desde que son pequeñas, pequeños, pequeñas, ya se empiece a, pues a respetar su identidad, ¿no? Sí, claro. Y yo pienso es importante también para pensar otra vez, no solamente en derechos humanos para todos, pero también existe una gran variedad de humanos, ¿no? Y si cuando nosotros pensamos en personas cisgénero, también hay un gran expresiones, ¿no? Y no solamente es una forma. Pero también es importante de pensar que todo lo que nosotros estamos pensando existe en un sistema donde hombre cisgénero y heterosexual no solamente reciben más privilegios, pero existen como un ejemplo, ¿no? Para lo demás. ¿Y en tu opinión qué es el problema con esto? Bueno, pues la cuestión es que pareciera que hay muchos privilegios, ¿no? Pero también nos están analizando quizás que, pues todos, todas y todes tenemos como, como en realidad, cosas positivas y negativas, por así decirlo, ¿no? Y entonces al poner siempre la masculinidad como algo superior, ¿no? Estamos automáticamente rechazando lo femenino y poniéndolo como algo negativo. Y entonces, claro, cuando alguien aparentemente renuncia, ¿no? Entre comillas, a lo masculino, pues rompe con este sistema, con esta idea y es criticado, discriminado, violentado, ¿no? Mucho más fuerte quizás, ¿no? Y también con este mes de junio, cuando es el mes de orgullo por la comunidad LGBTQI+, ¿qué es la relación entre este tema de género y sexualidad? Pues pensaría que para empezar vamos mucho más allá de solo la sexualidad, ¿no? Se trata de muchas necesidades, de que las identidades no solamente se van a basar en el sexo biológico y en la sexualidad como tal, ¿no? Sino que hay otras cosas como necesitamos espacios, necesitamos educación, necesitamos, pues, seguridad, protección, ¿no? Y entonces es bien importante ser visibles ante la sociedad para que se entienda, pues, que hay mucho más que trabajar, ¿no? Y bueno, pues, me parece que ya no tenemos mucho tiempo. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero, pues, seguramente regresaremos con otros temas. Y bueno, pues, quiero dar las gracias, queremos dar las gracias a La Señal de Radio Más, al programa Yolizli, a Josué de la Fraga, productor, y también a la Dirección General de Investigaciones por este espacio. Gracias, Emma. Gracias, Julián. Gracias, Julián.